Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen monteras y amor sin barreras no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Siempre en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacera. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. No hay nadie que destruya de tu alma, la bondad y el amor. Sueña, sueña, sueña. Sueña, 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 sue Sueña con amor y sí, con el mundo de todos los días. El sol brillará donde las almas se unen a la luz, la bondad y el amor renacerá. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña. Sueña, sueña, sueña. Sueña, sueña, sueña. Sueña, sueña. Gracias.